¡Suscríbete! 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 Mira como meto mis manos en tu cartera Mira como saco tu carnet de identidad Mira como meto mis manos en tu cartera Vas al cuartelillo y te vas a llenar Música Han rendido las ratas rabiosas Las ratas que llevan pistolas Han rendido las ratas rabiosas Las ratas que llevan pistolas Los llevan pistolas No llevan pistola, no llevan pistola Es el baile de la policía, la tortura de comisaría No llevan pistola, no llevan pistola Lo que no ve y corazón que no siente, no siente ni la que, ni vive ni crece Policía, cuerpo criminal, territorio lleno de maldad Criminar Policía, cuerpo criminal, territorio lleno de maldad Corre, gente, mitad de la calle, no llengan confusión en el ambiente Con la tirera comienzan los golpes, es el baile de la policía Policía criminal, tiene la vergüenza pegada al parar Policía criminal, tiene la vergüenza pegada al parar Policía criminal, tiene la vergüenza pegada al parar Policía criminal, es una vergüenza pegada al paladar Policía criminal Policía criminal, es una vergüenza